El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado sus servicios jurídicos a recurrir judicialmente a la Orden del Ministerio de Transición Ecológica del mes de febrero, que destinó 16,2 hectómetros cúbicos a regadío desde la cabecera del Tajo hacia el Levante. Con este son ya 36 los recursos interpuestos ante los trasvases que son exclusivamente para regadío desde Castilla-La Mancha, recurso que no plantearon tres trasvases a lo largo de 2018 y 2019 que se produjeron sólo para satisfacer el consumo humano.